Hola a todos, soy DomPJC y estamos aquí en la campaña de Atila Total War llamada Vikingos Y bueno, recordad que estamos con los Getas y la verdad es que no nos va de momento mal Estamos en paz con todo el mundo, o bueno, por lo menos no tenemos conflictos todavía Y hemos hecho buenas relaciones, al menos de comercio, con lo que vienen siendo los Gautas Y lo que vienen siendo también los Danos Así que de momento nos llevamos bien con ellos dos y bueno, vamos mejorando un poquito lo que vienen siendo las relaciones Bien, por otra parte dije en el capítulo anterior que si íbamos directamente ya a Britania A intentar conquistar esta parte de Roma Occidental Aunque ahora que lo pienso, fijaos, vamos a irnos a nuestro enclave Y aquí veis nuestra facción, nuestro orden público, 70 y más 7 cada turno de momento Así que está genial, o sea, estamos genial Eso sí, si nos atacasen tendríamos problemas puesto que, bueno, tenemos aquí partida nórdica Que como veis es muy muy mala, también tenemos arqueros muy muy malos Y tenemos caballería que sí, se puede defender Así que algo es algo, por lo menos siempre podemos reclutar Y como veis ya podemos empezar a reclutar cositas más interesantes Fijaos, perros de guerra ni lo sabía, o sea, flipas Y además nivel 2 Ojo aquí porque el nivel 2 ya es una gran diferencia Y estos, nivel 2 también Ojo, ojo, ojo Vale, uy, 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 que lo estoy poniendo sin querer Lo cual mola mogollón Y además también caballería nivel 1 Pero es caballería al fin y al cabo Que siempre está muy bien para meterla por los flancos O por la retaguardia o para cazar al proyectil contrario, ¿no? Así pues, tenemos que pensar más o menos de forma rápida ¿Qué hacemos? Si bajamos hasta Angulu y lo conquistamos O, o también podemos pillar barcos O incluso ir con nuestro ejército por aquí Que me parece que se podía ir Fijaos, ¿eh? Se puede traspasar hasta llegar aquí Incluso por aquí también, pero sería muy largo Pero lo que voy a hacer Como veo que tiene mucho ejército Y la verdad, no tengo ganas de... Es que fijaos Los asesinos de Jotun O sea, es que madre mía Es que ya hasta el nombre da miedo, ¿no? Luego, estos otros Estos otros Y estos otros Y todo eso sin contar Lo que viene siendo Al Abu que tiene una guarnición ¿De cuánto? Fijaos la guarnición que tiene O sea, ojo al dato Más esto O sea, ¿estamos locos? ¿O qué? Y esto es igual Esto también tienen Eh... Eh... No sé cómo decirlo Eh... Eh... Ejército naval Y encima también tienen guarnición Que es toda esta O sea, por si fuera poco ¿No, señores? O sea, estamos un poco loco Para ir contra ellos Así que lo que yo creo Es que debería ir contra Roma Directamente Y ni siquiera bajar Angulus Porque... Mira, bajar Angulus Tendríamos Frisia, ¿no? Pero es que claro Está Tulifurnum Que es este Que de momento somos amigos Nos llevamos bien Y Flevo Que no nos llevamos muy bien Pero, eh... De momento ni nos atacamos Ni nada Así que creo que lo suyo Sería empezar por Mar Cual vikingo Haría, ¿no? Así que una cosa interesante También Que estuve mirando Era esto Porque aquí se puede ver La actitud de cada uno O sea, la actitud con nosotros Aquí están felices O sea, están contentos Es una actitud positiva Hacia nosotros Esto es un poco negativo Esto es pues positivo A lo mejor mejorando O empeorando Etcétera, ¿no? Aquí vemos también La felicidad Que como veis Estamos estupendamente Crecimiento Estamos creciendo enormemente Religión Vale, también Lo ve Esto era otra cosa Por lo que me interesaba A lo mejor Pillar todo esto Y es porque La religión Son las mismas Y no tendríamos problemas ¿No? Con ello De moral Y todo eso En cambio aquí Como hay Fijaos Paganismo celta No sé Qué historia Cristianismo latino O sea Un coñazo, ¿no? Luego Servicio sanitario Debería mejorarlo Lo que pasa es que De momento No sé muy bien Cómo mejorarlo Ya sabéis que soy nuevo Y de momento Lo que tengo son Estas cuatro Y esta se está haciendo Así que De momento Toca esperar todavía ¿No? Luego tenemos Inmigrantes Que eso no sé muy bien Lo que es De momento Creo que nadie Inmigra ¿No? Porcentaje Inmigrantes El 13% ¿Vale? Alimentos Estamos ahí Un poco Regular La verdad Todo hay que decirlo Y fertilidad Ocho Tenemos un más Dos Pero bueno Me da igual Prácticamente Me da igual No vamos mal De comida 31 Ojo al dato Así que Bien La pregunta del millón Es qué pasa Si empiezo a reclutar Gente Bajará la comida Yo creo que sí Pero bueno Habrá que verlo Así que Lo primero Que vamos a hacer Ahora mismo Es largarnos Hacia Roma Occidental Y para ello Vamos a ¿Qué? A reclutar Fuerzas ¿Qué fuerzas? Pues también Estuve mirando Después del gameplay Y estuve mirando Un poco esto ¿No? Y como veis Aquí tenemos Si lo pillamos Para Para flota Pues resulta Que serían 425 En cambio Para ejército Normal y corriente Pues nos costaría Cero En cambio Este otro Igual ¿No? Por otro lado Este Gutulf Pues vemos aquí Que nos costaría Cero Por lo tanto Este sería lo suyo Lo que pasa El problema de este Es que es mercader Y como vemos La primera habilidad Es buen defensor naval Muy bien Segunda habilidad Arremar Y ya tercera Y cuarta Son habilidades negativas Por lo tanto No tenemos aquí Pues a una buena flota Pero bueno No sé La verdad No sé realmente Si lo que quiero hacer Es una flota Fuerte Fuerte O simplemente Un ejército Que venga para acá Así que a lo mejor Debería ser incluso Las dos cosas Ahora que tenemos Bastante dinerito ¿No? Y que podemos La verdad Así que venga Ya está de chachara Y vamos a ello Vale Y además que no tengo A otro general Para pillarlo Como flota Así que nada Reunimos flota Pum Y aquí se nos ha colocado El señorín Muy bien Hola señor Perfecto Este tío Pues puede reclutar unidades Que de momento Como veis Tenemos una Bastante interesante Que cuesta 400 Y lo peor De todo Es el mantenimiento Puesto que cuesta 260 Y dos No 60 Pero bueno Dentro que cabe Tampoco está mal Además es artillería Supongo que será Más lenta O algo así Pero bueno De momento Creo Madre mía Pero cuánto puedo reclutar Aquí señores A ver Vamos a Empezar con buen pie Vamos a Pillar estos Tres Y luego Estos otros Dos ¿No? O no Vale Vamos a hacer otra cosa Un poco más inteligente Que es esta Pillamos cinco Cinco de Cinco Está bien Y luego ya pillamos Lo que viene siendo Cuerpo a cuerpo No En más Vamos a pillar Dos de cuerpo a cuerpo Y cuatro de proyectil Y luego Vale Bien Eso ya lo tengo Por otro lado Vamos a pillar Un poquito más De lo que viene siendo De unidades Esto ya Bueno Esto ya en locura máxima Señores Y vamos a pillar Como no Los piqueros nórdicos Puesto que tienen Una muy buena pinta Sobre todo Para aguantar Como veis Puedo reclutar Hasta cuatro unidades No me dejan más Por lo tanto Estos que cuestan Ciento catorce De mantenimiento Y cuestan ¿Cuánto cuestan? Doscientos cuarenta y cinco Aunque eso da igual Porque lo voy a tener que gastar De todos modos Pues a lo mejor Debería esperar Por tanto Podríamos pillar Un poco De lo que viene siendo Caballería Es mejor Más atrás Vale Una de caballería La voy a pillar Bien ¿Qué más voy a pillar? Pues Lanzadores nórdicos ¿Esto qué son? Honderos ¿No? Pues no Honderos creo que no voy a pillar Partida nórdica Estos que son muy malos Y estos Bueno Vale Pues pillar tres de estos Venga Vale Vale Ya lo tengo señores Esto es lo que más cuesta Y esto es lo que menos Joder Pues venga Pillamos esto Y del tirón Vale Pues ahora ya puedo finalizar turno Y como veis Tenemos el edicto Llamado Ritos del guerrero Lo que hace que la capacidad De investigación Aumente un 2% Y sobre todo La experiencia de la unidad Pues aumente en uno Para todos los reclutas Y en todas las provincias Lo cual Está genial Porque si tuviésemos Mucha más provincia Imaginaos que tenemos Diez edictos Pues pondríamos En los diez edictos Esto Y se nos pondría Una unidad A lo mejor en oro ¿No? O algo así O yo que sé Una locura Así pues Finalizamos Y vamos a ver Todo lo que hemos Garnado Ahora mismo estamos A terminar algo De mantenimiento De mantenimiento No, perdón De ganancias Y ojo aquí Porque los danos Los danos Quieren casar A la chica esta Quieren casar A mi amiga Acordar matrimonio ¿Acordamos matrimonio? Pues yo creo Que estaría bien Pero claro Necesito un poco De dinero Si no hay pago No hay ganancia Así que Vamos a poner Novecientos Muy débil Pues venga Novecientos Y vale Probabilidad baja Esto moderada Vale Vamos a probar Con otro pago Vamos a poner Quinientos Y también baja Pues Venga Trescientos Mi última oferta Ahí está Y dicen que no Pero me lo ponen A doscientos Venga Porque no Algo es algo ¿No? Así que He aceptado Y continuo Amor Señor Espero que exista una serie Si es así Por favor Un like Me anima un montón Porque esto solamente Lo hago Para que Tienes Significa que Hay gente Que le entretiene ¿No? Y así lo sé Ni me he Se ha Y demás Uh Fijaos Navidad Navidad Es invierno Vale El invierno Si salimos Vale Pues la verdad Es que lo he hecho Estupendo Porque creo que Es el momento Oportuno Para no tener Que salir Ahora Fijaos Voy a aumentar En once El próximo turno Lo cual Nos vamos a poner En ochenta y ocho Y encima voy a seguir Reclutando más peña Por lo cual Está genial Aquí Por último Esto está terminando Y esto que Hay Partida nórdica Con hacha Bueno 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 Lo que podemos hacer Realmente Es crear Otro general Ahora que tengo Dinero E incluso Hacer Doble juego O sea Irme a por Angulus Pero también irme A su vez A por Roma Occidental En lo que viene siendo Inglaterra ¿No? Así que Molaría ¿No? Aquí ya Este capítulo Como se ve Es un poco más dinámico Un poco más entrado En batalla ¿No? Un poquito más alciante Podríamos decir Así que bien Aquí lo que voy a hacer Es lo siguiente Fijaos De tres mil Hemos pasado a casi dos mil O sea Ojo con el mantenimiento Y aquí lo que voy a hacer Ahora o realizar Es Vamos a pillar Una de estas Podríamos pillar Incluso Vamos a pillar Unas cuantas de estas ¿Cuántas podemos? Tantas Joder Una Dos Tres Cuatro Cinco Problema de esto Mucho mantenimiento Y Ese va a ser El problema Sobre todo Pero creo que no Va a haber quien nos pare Con todo esto Eso sí Como veis Tenemos No son muy buenas Nivel bueno Fuerza de casco Pero por lo demás La moral es mala La resistencia al fuego También es mala En fin Vamos a pillarlo Estamos locos Se nos está yendo Un poco la cabeza Y aquí ¿Qué vamos a hacer? Bueno pues aquí Vamos a seguir reclutando Más unidades Sí señor Sí señor ¿Cuáles? Pues vamos a reclutar Dos y dos Esto que Tiene perros de guerra Esto sería interesante O no Vamos a pillar uno Vamos a pillar uno Por probar La verdad No tengo ni idea Y luego Lo que tocaría Tenemos levas ya Perfecto También tenemos caballería Podríamos quitar una incluso Y bueno Cuerpo a cuerpo No tenemos mucho Pero es que son basura Parece que Incluso los Los lanceros Son mejores Así que Vamos a pillar Leva nórdica Puesto que Parece que son mejores Y vamos a pillar Unos dos Porque más no podemos Así que dos Uno de caballería Otro de perros Yo creo que está bien Así que Genial Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Creo que va a estar Estupendamente No Lo siguiente Así pues ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a hacer Otra cosita más ¿Y qué es Pablo? Pues muy sencillo Y es crearme Otra fuerza Otro general Aquí nos vamos a quedar Con menos de mil O sea con 500 de ganancia Pero creo que va a valer La pena ¿Y qué general Pablo? Pues un general Que sea bueno Que sea interesante ¿Qué general? Pues bueno Aquí vemos un poquito Las habilidades ¿No? Moral más tres Al defender No me interesa Me cena riqueza Y riqueza Mira interesante Para cuando no estés en guerra Luego Más mecena Capataz Integridad Más dos No sé muy bien Lo que tiene que ver La integridad Pero de momento este Me mola Y por último Tenemos este otro Que es tasa impositiva Más tres por ciento De provincia gobernada Lo cual no está nada mal Para ganar más dinero Puesto que esta provincia Me da bastante Bueno Me da 800 solo Ahora mismo Pero bueno No sé Al final creo que me voy a quedar Con capataz Puesto que parece Que es un poquito mejor ¿No? Orden público Más dos Además También tiene Y activa la habilidad De sangre estoica En cambio Este grito de guerra Lo cual mola mogollón Porque el grito de guerra Lo que hacía Era que reducía La moral considerablemente De los contrarios O de una unidad contraria ¿No? Cada equis tiempo Astucia Está bien Pero influencia personal Menos uno Por situación Que incremente Bueno Pues creo que nos vamos A quedar con este Y ya está Es más mayor Porque aquí vemos la edad 37 años En la parte superior derecha De esa cuadrícula Y vamos a reunir Ejercito 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 Bien Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar aquí No puedo pasar Porque estoy reclutando Así que lo que voy a hacer Es quitar estos Y lo que voy a hacer es Pasar a estos ¿El qué? Pues voy a pasar todo el ejército Completamente ¿O qué hago? Espérate 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 Aquí hay que ser inteligente Porque como hemos dicho Este tenía Una habilidad Que aumentaba Lo que viene siendo El orden público Así que ¿Este qué habilidades tiene? Es la pregunta Vale Creo que aquí No había que meterse Vamos a ver Habilidades Y vemos aquí Que la habilidad Que tiene Sabio Capacidad de investigación Más 10% A toda la facción Lo cual No está nada mal O sea Ese es el nivel siguiente No está nada mal ¿Eh? Señores Por otra parte Aquí vemos Lo que tiene Realmente En esta Parte izquierda ¿No? Facción Esposa Provincia Religión Vale Fuerza militar Costo de mantenimiento Menos 2% Para todas las unidades Fuerza bajo tu mando E ingresos por botín Más 3 Vale Creo que este debería ser El que salga Si Realmente Este es el que debe salir A combatir Por lo tanto Este es el que De momento Si Vamos a seguir reclutando Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y vamos a pillar también Esto Y este señor Pues luego Cuando este tío se vaya Y el barco también Este tío se quedará aquí Tan tranquilo Eso si Creo que debería Mierda Además estoy fuera Pues que se hiele Pobrecillo Eh Creo Que este señor Debería pillar algo Por lo menos Para defenderse Pero bueno Como Supongo que si vienen A atacarme Los veré venir Así que Además hasta que no me ataquen Dentro de dos turnos O algo Porque como estoy cerca Pues no me va a atacar Ahora mismo Nadie Así que finalizamos turno Una vez hecho todo La verdad Correcto y correcto Y Vámonos Bueno Espérate Falta una cosita Y es que Ah esto no hemos terminado ¿No? Vale Y esto lo que tengo es Experiencia ¿Vale? ¿Por qué? Porque todavía estamos reclutando Muy Aunque incluso lo podía quitar ya Pero ganaría algo con quitarlo A ver Influencia religiosa No me interesa Esto No me interesa Hacia priori Y esto Pues tampoco me interesa Así que Me da igual quitarlo ahora Que quitarlo en el turno siguiente ¿No? Bien Finalizamos Espérate Hay una cosa que no he hecho Y sería diplomacia Creo que a medida que va pasando Lo que vienen siendo los turnos Pues hay gente O hay facciones Que van empezando A poder comerciar conmigo Así que lo que voy a ver Es eso Los caledonios Que no sé por qué Siempre me recuerda algo De la cama O algo así Pero bueno Todavía no tengo algo De comerciar Así que nada Esto significa Que estamos comerciando Este tío Los francos Pues de momento Como veis Vamos mejorando Neutral Pero mejorando Y vamos a ver Si Tratado Como si Baja Pues no se lo voy a pedir Porque E incluso ¿Por qué no? Podríamos darle un pago No, no, no Ofrecer pago Uh, genial A ver Pequeño regalo ¿Lo ves? Esto Bueno, bueno, bueno Esto se le va A una de las manos Regalo pequeño ¿Vale? Y ya está O sea Tampoco nos vamos a poner así Locos Probabilidad de éxito alta Claro que sí Han aceptado Vamos a probar ahora Sí, ahora el tratado comercial Bajo todavía Bueno, a lo mejor Tiene que pasar un turno Para surtir efecto Eso espero Porque la verdad Como no surta efecto Son 400 de dinero Que no sé tampoco Cómo se llama aquí la moneda Tirados a la basura Así que bueno Vamos a ver aquí Si se puede Tampoco se puede Y por último Quedarían los sajones Que creo que no tienen nada O a lo mejor así Pero creo que no Así que No tienen nada Perfecto Bueno, perfecto no Mal Pero, eh ¿Qué se le va a hacer? Finalizamos turno Entonces Pues Madre mía Madre mía Este capítulo Va a durar bastante Así a priori Estamos aquí ya Comenzando el despliegue De orgas y demás Ojo aquí porque Me piden pacto de no agresión Y me dan O sea, me piden 150 ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Lo rechazo para atacarle? No, no Comercio de productos Estamos con comercio, ¿no? Cancelar comercio Sí, estamos comerciando Vale Pues vamos a quitarle esto Y vamos a hacer así Ya está Sin tener que darle Nosotros dinero Que no estamos muy listos Incluso podría a lo mejor Haber dicho que No No Tampoco quería hacerlo Así que bueno Espero que estén Luchando bien Correctamente Que no haya ningún Entrecortado Y si lo hay Pues espero solucionarlo En el siguiente capítulo La verdad Misión asignada Desarrollo civiles Objetivos Y recompensa Investiga la siguiente Tecnología Propiedad De la comunidad Turnos restantes 5 Vale Recompensa Progreso civil Vale Eso mola mucho Capacidad de investigación Más 20% Para desarrollos civiles A toda la facción Eso mola muchísimo En esa recompensa Hay que hacerlo Obligatoriamente Lo que pasa es que Tenemos pocos turnos Para esa tecnología Y esa tecnología Me da a mí Que va a requerir Unos cuantos turnos Así que Propiedad de la comunidad Supongo que será Civil Así porque Si no la recompensa No tendría sentido ¿No? Así que Venga Desarrollos civiles ¿No? Propiedad de la comunidad ¿Vale? Pues vamos a verla A ver si la encontramos Propiedad de la comunidad Es esta Pues venga del tirón Compañero Dos turnitos Y genial Y genial Además Fijaos Esta nos queda Todavía tres turnos Ya veremos Después de dos turnos Veremos a cuánto está A lo mejor está A dos turnos En vez de a tres O a uno Ojalá estuviese a uno Pero no No creo Bien Tenemos muchísimo ejército Fijaos Que dije yo Que se nos iba a poner Menos de 500 Y así ha sido Pero aún así Vamos ganando dinero Ojo el alimento También hemos bajado Pero Eh Bueno Ahí estamos ¿No? Así que Bueno Podríamos incluso Irnos para abajo Y atacar Pero no No voy a hacer eso Lo que voy a hacer Es Meterme en el barquito Barquito chiquitito Ahora mismo Somos una flota Bastante Bastante buena Eso sí Con Calidad media Baja ¿Vale? Media muy baja Porque bueno Si tenemos Estos piqueros Que tienen pinta De molar Porque tienen un nivel Bueno de daño Por perforación De armadura Y eso está bien Pero Lo demás Fíjate Esta partida nórdica Es basurilla Por otra parte También tenemos aquí Naval Lo que pasa es que Todo es de uno Y este también es de uno O sea Creía que a lo mejor Mira El general El almirante Perdón Es de dos Lo cual Genial Muy muy bien Fijaos Nivel excelente Fuerza del casco Y tiene un arma De proyectil Genial Pobre Pues moral Como casi todos La verdad Pero no pasa nada En fin Ahora que vamos a hacer Pues vamos a Ponernos la actitud De ojo A toda velocidad ¿Para qué? Para tener una capacidad De movimiento En campaña De un 25% De incremento Así que Estado de la unidad Fatigados Iniciar batalla Desactivado ¿Vale? Normal Así que Vamos a hacer eso Aunque se fatiguen un poco Supongo que podremos llegar A tierra Y demás Y hacer aquí Cositas Locas Así que LOL No puedo ir por aquí ¿O qué pasa? Bueno Vamos a hacer así Es que Fijaos No puedo Como que No me deja Así Sí, sí, sí Vale Por si Se nos Olvida En el siguiente Turno Pues ya Va Solito Muy bien Por otra parte Tenemos aquí Al nuevo General El cual Fijaos Se va a meter aquí ¿Para qué? Para que esto No cunda el pánico Señores No cunda el pánico Por otra parte Como estamos aquí Estamos muy bien Estamos ganando 300 de nada Y Bajaríamos bastante Así que De momento Vamos a quedarnos Es que Creo yo Vamos a pensar un poco ¿Vale? Vamos a pensar un poco Esto ¿Cuánto quita? Pues quita prácticamente 99 Quita ¿No? Los impuestos Vale Con 99 ¿Qué me puedo comprar? ¿Y qué puedo hacer? Para más o menos Defenderme bien Estos son muchísimos Vale Pero Son buenos Por otra parte Esto cuesta más Esto Mira Esto no estaría mal Me siento Nos saldría todo Bastante caro Creo que lo suyo Sería pillar dos de estos Sí Pillar dos de estos Para que La moral No esté tan mal ¿No? Quizás Sí Yo creo que sí Yo creo Eh Yo creo que sí Yo creo que así Estaría mejor Así que nada Ahora lo que tenemos que hacer Finalizar el turno Madre mía Cómo ha cambiado Ven de 3.000 A 350 Y en el siguiente turno Bajará a 250 O un poquito menos No lo sé Finalizamos turno No, no, no No se me olvida Lo haré en este Si acaso Sí Lo haré en este turno Uff Madre mía Chavana Espero que el clase Espero que el clase Lo dure unos 30 Unos 30 Estaría bien ¿No? Entre unos 30 Minutos Creo que estaría Bastante Interesante Porque si Si no hay batallas Entre medias De momento no hay ninguna Pues obviamente Hay mucho más Que hacer Por otra parte Si hay más batallas Pues se ve menos De aquí Pero hay más batallas Claro Rango obtenido De no sé quién ¿Eh? Océano germánico Rango 2 Vale O sea que podemos mejorar A este tío No, no Claro que no Porque cuando se puede Mejorar a alguien Aquí En estas cositas En estos dos iconos De abajo a la izquierda Que parpadean un poco Porque lo estoy haciendo yo Pues tendrían Como una especie De icono Que te indica Que Que se puede subir de nivel A ver Y este entonces No sé quién es Este es este Pues no tiene sentido A no ser que sea este No, tampoco tiene sentido Porque no se puede mejorar Pues no entiendo En fin Esto está en menos uno Fijaos Genial Y esto está en 300 Prácticamente Así que tampoco ha sido tan malo Incluso podríamos pillar Un poquito más Para quitar ese menos uno Sí, por qué no Vamos a pillar Dos más Así soy yo A lo loco Porque así aumento a uno ¿No? Bien Por otra parte Continuamos por aquí Ahí está Navegando sin parar Pa, pa, pa Navegando sin parar Espero que no se mareen mucho No sé en cuántos turnos Se marean Ojo aquí En... No sé cómo Podríamos llegar aquí Pero bueno De momento Aquí hay que ir seguro Supongo que tardaremos Unos tres turnos más Y... Finalizamos turnos Estaría muy guapo Atacar a estas ciudades Y demás Pero es que Es que son muchos Tío Son muchos Y además Es que estamos comerciando Con ellos Y nos dan bastantes ingresos O por lo menos Unos ingresos interesantes Fijaos Este personaje Tiene una habilidad Sin asignar Vale Vamos A darle esa habilidad Por ejemplo Capacidad de investigación Más 10% A toda la facción Lo cual mola mucho Y... Me parece obligatoria Y luego esta otra Vale Luego de esta Iría esta seguramente Y luego de esta Pues ya habría que pensar Porque esta también También mola ¿No? Y esta Y bueno Mola mucho En fin Hacemos así Y ahora Antes de que le dé A finalizar turno Que es un tolalío Vamos a hablar Con los francos Estos eran Y como veis Seguimos neutral Y van mejorando Poco a poco Con el dinerito Que hemos usado La pregunta es Siguien bajos Tío Me cago en ellos Me cago en ellos Pagos Vamos a ver si No sé Imaginaos Ofrecer pagos Baja también O sea Estos tíos No se alegran Ni queriendo Es que Es que ya Darles más pagos No me sale rentable Porque fijaos Lo que gano Cada turno Son 111 Así que No me sale rentable Eso sí Como sabéis Roma occidental Es enemiga De todo De todo Kiskin ¿No? Menos de Roma Menos de la otra Roma Que ahora mismo No me sale el nombre Pues Es enemiga de los francos Es enemiga de casi todos Por lo tanto Si yo ataco a Roma Supongo que Supuestamente O eso he leído Que me consideran Todos los que odian a Roma Pues como más No sé Estarán mejor conmigo ¿No? Mejorarán su actitud Hacia mí Porque saben que pueden unir fuerzas Y demás Bien Pues nada No hay más nada que añadir Irnos para acá Esto ya está Y Vamos a quitar esto Esto lo quitamos Y finalizamos De momento Bien Aquí avanzan los turnos A Sago Paco Me hubiese gustado ir por tierra Lo que pasa Que esto no es por la gloria de Esparta Ya sabéis La serie Tengo el de la campana De los meos total Así que Es que Es que En vez de Para una filmación Marítima En cambio Estas Lojetas Pues la verdad es que sí ¿No? Si es marítima Tampoco que Como los Gautas Que creo que Todavía mejores en mar Porque tenían Bonificaciones Antimareo Y cosas así Pero bueno Recompensa Progreso civil De Estupendo Iba a decir Una palabrota ¿Y qué pasa? Investiga la siguiente tecnología Propiedad de la comunidad Ya está hecha Así que No Propiedad de la comunidad Claro Ya está hecha ¿No señores? Propiedad de la comunidad Claro Ya está hecha Y ahora Tardamos Seguimos tardando Tres turnos Tío Servicio de mano de obra Tal tal Fijaos Ahora la tasa de investigación Estamos en 135 Ojo al dato Pero aún así Me parece No sé Y no No hemos mejorado nada ¿No? O sí Sí ¿No? Creo que sí Creo que esto antes No estaba en 5 Que estaba en más O eso espero Vale Ojo Aquí Coste de reclutamiento Ah bueno No me interesa A ver Esto que es lo que es Aquí como veis Nos permite la construcción De diferentes cositas Y riqueza Más 5 Proveniente de los Edificios Agrícolas Que no estaría nada mal Por otra parte También tenemos Esto que sería Riqueza Más 2 Proveniente de edificios Todo esto aumentaría La riqueza Está bien Y además Aquí tenemos Un orden público Más 1 Lo cual Que si en 6 Bueno 6 turnos Más 5 a lo mejor Que no sé cuánto Más 6 12 turnos En 12 turnos Conseguiríamos eso Y esto que es Costo de construcción Menos 5% Bueno Para los edificios Industriales Solamente Por otra parte Tenemos lo de Las maniobras militares Que por qué Estamos haciendo esto Para llegar a esta parte Equipamiento Estandarizado Lo cual Pues Nos permite Realizar forja de acero Algo que creo yo Que nos va a valer Nos va a valer Ojo Nos va a valer Bastante Hablando de forja de acero Y todo eso Vamos a seguir navegando Ojo que estamos Lo estamos pasando mal Fijaos Estamos teniendo No sé muy bien El por qué La verdad Menos 25% De la riqueza De comercio Piratería Más 4% No sé No sé por qué Estamos sufriendo Bajas Fijaos cuántas bajas Eso no me viene Nada bien Pero bueno Aquí hay una cosita Que ya hemos hecho Y ahora Supongo que podremos Reclutar Lo que viene siendo Quienes son estos ¿No? Partida nórdica Con hacha Esto ya Fijaos Fijaos la diferencia O sea Fijaos la diferencia Entre este Y este ¿Vale? O sea Partida nórdica O partida nórdica Con hacha O sea Fijaos la diferencia Acá ¿No? Encima hasta tienen habilidades Como Bueno Tienen habilidad De asustar a todos A ver Vamos a verlos La habilidad que tienen Mira Inmune al miedo Tienen asustar a todos Y también tienen Lo que viene siendo Muro de escudo Lo cual Está genial O sea Mola mogollón Eso sí ¿Qué pasa? Que te cuesta mantenerlo Casi 300 Y el coste Son T460 Así que Lógicamente Es un dinero ¿No? Pero bueno Ahora mismo No voy a reclutar Nada No estoy loco Esto estamos Más unos Como ya Predije Y por lo demás Creo que Nada más Voy a probar A ver si el tonto Este de las tres Quiere ya Lo de Tratado comercial Pero nada Si esto me baja Me cago en panini Y no se puede hacer nada No se puede hacer nada De momento Pero bueno Es lo que hay Esto ya se ha morido Y creo que En dos turnos más Pues llegaremos A esta parte La pregunta es Aquí no hay ningún Maldito puerto Para descansar ¿O qué pasa? Estaría Mira Aquí creo que hay Un puerto No lo sé No lo sé Tío No lo sé No lo sé Pero de momento Tenemos que llegar aquí Aquí Debería haber algo Fijaos Menos uno Menos veintiocho O sea Esto Se va a revolucionar No Lo siguiente Luego tenemos aquí Otro menos veintis Menos veintiocho Y menos Claro Es que esta es la misma provincia Vale Pues intentaremos Ir mejor a por esta Puesto que está Bueno Lo que viene siendo La moral Está mucho mejor Y Porque si vamos a por esta En dos turnos Es que en dos turnos Se van a revelar Así que Sí Mejor vamos a por esta Lo que No sé Es como llegaríamos Así No Prácticamente Bien Finalizamos turnos Este personaje Tiene otra habilidad Y vamos a ver Qué es lo que mejoramos Ojo Este tío Tiene mejorado Esto Esto Y esto Madre mía Ah no Que Ah no Este ya lo mejoré Yo en su momento No creo Sí Sí Creo que sí Cierto Porque esto ya lo tenía Este no Y este tampoco Y lo que mejoré Fue esto Que lo que necesitaba ahora Era el coste de construcción Pero bueno Ahora mismo ya no necesito Tanto coste de construcción Creo A ver Vamos a probarlo Porque No puedo No puedo construir nada O sea Necesito Equipamiento Estandarizado Que es esto Que estamos yendo a por él Y todavía quedan 12 turnos Así que De momento Como que no sirve nada Al igual que tampoco sirve nada Mantener el edicto Que estamos manteniendo Capacidad de reclutamiento No me interesa Este sí me interesa Y este no me interesa Aunque para El crecimiento No estaría nada mal Pero bueno Orden público Y capacidad de investigación Más 2% Hola ahí Y luego Aquí tenemos Eh Como hacerlo Esto es así Y aquí Muy bien Y aquí tenemos A ver detalles del gobernador Y aquí ya tenemos Las habilidades Habilidades como por ejemplo Podrían ser Moral Más 6 Defender Fuerza bajo tu mando Lo cual Es muy Interesante Y Este también Muy interesante Porque aumentamos Un 10% Así que Si Porque no Lo vamos a hacer Luego alimentos Más 5 De los personajes En horda Tal tal Los alimentos También estaría Bastante bien Además también Tendríamos más munición Así que Si Yo creo que Más o menos Todo esto Molaría Bastante ¿No? Hmm Moral Más 6 Al defender O sea Más 3 Perdón El siguiente nivel Sería más 6 Corrupción Menos 5 También es interesante Ahora mismo Necesitamos más dinero Que otra cosa Así que si Vamos a poner esto También Y ya está A ver cuánto ganamos 178 A ver el siguiente Supongo que nos darán Más dinero Ahora Vale Una vez hecho esto Y hecho esto otro Pues podemos Y Y Madre mía Vamos a ver Que ocurre en este turno Voy a ver Mientras tanto Agua Fijaros Los francos No eran los francos Y creo que si Y mientras Voy a ver Un poco de agua Unos Los unos En Ah Gepidos Madre mía Hay muchísimas facciones Declarar La guerra Ojo 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 Me declaran La guerra Señores Pues muy bien Guerra declarada Ojo Madre Pero bueno Buen augurio Estupendo Además Lo peor de todo Me cago en todo Me cago Me cago en todo Cagable Fijaos como se ha preparado El nota Que asqueroso Fijaos como se ha preparado El nota Pero esto es lo que hay O sea Es que en cualquier momento Además Es que ha ido rápido No es lo siguiente No es lo siguiente Fijaos Fijaos Aquí Creía que No sé Creía que iba a avanzar Menos Pero bueno Tenemos buenas unidades Lo que pasa es que no tenemos nada de dinero O sea Tenemos bastante dinero Pero no tenemos Es que vamos a ir perdiendo dinero Caer más Tenemos estas unidades Que son muy buenas Necesito caballería Así que ahí está Y necesito cambiar el edicto Puesto que el edicto de ahora No mola Y necesitaríamos lo que viene siendo Experiencia más uno Y tal De nuevo Así que Qué lástima Tronco Por otra parte Creo que necesitaríamos Lo que viene siendo Es que estamos chungo ¿Ven? Contratar mercenarios Y aquí lo peor Es que estos mercenarios Me van a costar Fijaos El mantenimiento Mantenimiento 360 Por aquí Guerrero mercenario germánico Esto os parece que también molan 200 y pico No sé qué historia más Por aquí Bueno, estos Están mejor Piqueros Estos nos van a salvar un poquete Diría yo Y por aquí ¿Qué tenemos más? Tenemos aquí catapulta Que son mil De Madre mía Esto es una locura Esto otros Tenemos pieles de lobos Mercenarios Los cuales ¿Qué? Hmm Es infantería Cuerpo a cuerpo Divisar Vale, esto Estaría bien pillar uno Pillar por aquí también Uno de caballería Tampoco estaría mal La pregunta es ¿Cuál? No me interesa Al final Vale Incluso a lo mejor Pillaría más Este que el otro Es que he fijado Este es lo que cuesta No, no, no Prefiero este Luego Algo más Algo más Porque esto es poco Arqueros no Esto sí Piqueros Hemos dicho que necesitamos Obligatoriamente Para aguantar Para aguantar Así que nada Pillamos todas estas unidades Espero que me cueste No me cueste mucho Pum Y ahora Que ya somos muchos más A rezar A rezar Madre mía Intentaremos aguantar lo máximo Es que fijado Es que son porquería Vamos a intentar Comprar algo más A ver Tenemos este tío también Y tenemos este otro Estos son 200 Estos son 300 Y este que Esto cuesta Mira Tiene un arma de proyectiles Eso es interesante Cuanto menos Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar Unos cuantos No Uno Porque no puedo pillar más Y ahora sí que sí Creo yo Ahora sí que sí Porque este tío No sé qué decir No sé qué decir Estos tienen furor Venga Vamos a pillar Uno de estos también Ahí está Vale Pues me he quedado Con 9000 Casi 10.000 Así que creo que Merecerá pena Lo que pasa es que En el siguiente turno Vamos a perder 600 prácticamente Incluso más de 600 Ya veréis Finalizamos turno No Vamos a terminar con esto Para poder llegar Hasta dónde Hasta aquí No Fijaos Está en 98 Y ese estará En 2 positivo Ya Genial Vale Pues en Otro turno más Quizás ¿Cómo cojones Llego aquí tío? Quiero llegar aquí Venga Vale Vale En el siguiente turno Quitaré la actitud A toda velocidad Es que claro A toda velocidad Creo que lo que hace Es Claro Fatigarme Y eso Hace que Que reduzca Mi nivel Joder Es que fijaos Lo mal Lo mal que estamos Pero bueno Estamos fatal Hay que decirlo Estamos muy Muy mal Y aquí viene ya La guerra Que viene La guerra Ojo al dato Lo que pasa es que Este va a ser el último turno Y antes de nada Vamos a hacer Una cosita Con los francos Otra vez Fijaos Siguen Neutral Mejorando Yo lo de mejorando Lo entiendo Porque parece que Sigue igual Pero bueno Y los anglos Supongo que no Es que Están enfadados Hostil Y empeorando O sea Que le hemos hecho Si no le hemos hecho Nada Finalizar Ni siquiera hemos invadido Su zona O sea Tenía que haberme ido A por él Pero bueno Tenemos Este ejército Que es bastante enorme Contra este Otro ejército Que es bastante chico Espero que Cuando termine el turno Estas unidades Estén reclutadas Ojalá Por favor Porque si no Las vamos a tener Muy chungas Pero que muy chungas Y estoy por reclutar A ver A ver A ver Estoy por reclutar También estos Piqueros nórdicos Ya que creo Que serían Muy efectivos Y la caballería Pues La pillo De aquí La pillo De aquí Tío Si la pillo De aquí Ya está Contratar mercenaria Aunque me cueste Un huevo Pero Incluso podría Pillar estos Venga Porque no Mira Al carajo Pillo estos Compramos Me salen Un ojo De la cara Ya lo digo Pero Me da igual Tío Me da igual Vamos a quitar Este Vamos a quitar Este Y vamos a pillar Reclutar unidades Otro de este Y uno de este Como habéis quedado Espero que bien Vale Finalizamos turno Ahora si que si Y 1200 Negativos Vamos a aumentar A 2000 Prácticamente Yo no digo Eso Como no conquiste Rápido La ciudad Romana Me saca Unidades Que no Lo siguiente Fijaos 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 Tenemos aquí Una super batallita Bueno No Al contrario Lo que están haciendo Es asediarme Mantener el asedio Mejor dicho Asedio Militar Enemigo Me cago En ellos Fijaos Menos 2000 Lo que yo he dicho Prácticamente Tenemos 8000 De dinero Por todo lo que Hemos hecho Al principio En el capítulo Anterior Pero Estamos teniendo Problemas Inmensos Así que Vamos a ver Lo que están aquí Y asunto del estado Personaje Al rec Vamos a ver El personaje Y aquí está Personaje Que es lo que pasa Tus leales sirvientes Te han comentado Que tus rivales Se han estado Reuniendo En secreto La única Causa común Que podría unirlo Es su odio Hacia ti Uyuyuyuy Matarlos Y punto Reunirte con ellos Desbaratar la trama Emplearlos Como que emplear Es que no entiendo O sea Matarlos Y punto No tienes tiempo Para estos juegos Insignificantes Asesínalos Deja que te digan Lo que quieran A la cara Y Este podría ser Interesante No No sé Que pasará No sé No sé Que pasará Vale Lo que sé Que va a pasar Ahora mismo Fijaos Infinito No puedo Reclutarlos Me cago En su tía Reclutar unidades No puedo No puedo No puedo Bueno Dejarlo 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 Ya hecho Y lo Dejaremos Aquí Como Como salgo Como cojones Salgo Aquí Ahí está Si señor Este tío No puede hacer Nada Y este tío Y este tío Si que puede hacer ¿Cómo? ¿Por qué no? LOL LOL Que estaba Estaba en modo Vale Estaba en modo Bueno De igual En el capítulo Que viene Lo veremos Justamente Haber finalizado El turno Porque ahora He hecho un fail Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre Y en el capítulo Anterior Ya empieza Lo bueno Que son las batallitas Y pues tendremos Así a priori Tendremos Una primera batalla Que será esta Contra este ejército Que no me acuerdo De quiénes son General Wilher Del ejército O de la facción Mejor dicho Que no sé Cómo se llama Anglos Un ejército Bastante interesante Y que desconocemos La mayoría De sus unidades Pero que espera Que sea Que sean Como Partida nórdica No sea Insignificante Que sean manillos Por otra parte También vamos a enfrentarnos En el capítulo Que viene Contra Supongo Contra Lo que viene siendo Esta región Intentaré que sea Con la región De Britania Superior Supongo que esta será Inferior Si Y Intentaremos conquistar Pues las tres Las tres Regiones ¿No? O las tres ciudades De esta región De Britania Superior Así que nada Me despido aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Hasta más ver Adiós